La soledad y el aislamiento social son factores que influyen para que las personas consuman algún tipo de droga o alcohol, lo cual les induce a consumir alcohol para sustituir aquello que les falta, aunado a factores de riesgo como el estrés, la pérdida de algún familiar o de la pareja y el mal manejo de sus emociones. Todo ello conlleva en algunos casos a tener un consumo desmedido del alcohol. Se estima que en México, dos de cada diez adultos mayores tienen problemas por consumo excesivo de alcohol. Cuando una persona abusa constantemente del alcohol, es necesario el acompañamiento de profesionales. El consumo en grandes cantidades, aun cuando sea por tiempo breve, puede originar consecuencias fatales. De tal manera que cuando alguien tiene esta conducta de abuso de alcohol, es recomendable que acuda a los servicios de ayuda profesional. Tengo aproximadamente 23 años estando en los grupos de AA. No es difícil, es súper dificilísimo. Y hay alguna gente que dice que no. En el caso personal, me costó un trabajo quedarme en AA. En Salamanca, no solo Alcohólicos Anónimos ofrece ayuda para esta grave enfermedad. También instituciones como el CIJ, UNMK y el sector salud. En los casos de consumo excesivo de alcohol, los expertos recomiendan evitar las personas o lugares que lo hagan beber, planear otras actividades que no impliquen beber, mantener el alcohol fuera del hogar, pensar en una manera amable pero firme de rechar un trago cuando se lo ofrezcan. Buscar ayuda. Meganoticias.